La vereda era muy angosta, apenas si cabía a la ambulancia, pues la vegetación invadía a ambos costados, y de hecho, en más de una ocasión las ramas de los árboles rasparon la parte trasera de la unidad. A decir verdad, ese camino ya estaba mucho más descuidado, como si ya casi no se usara, y pensándolo bien, para ese entonces ya tenía más de tres o cuatro años que ya no pasaba por ahí. En todo el trayecto mi compañero iba bastante tenso, confieso que yo también me sentí un tanto incómodo, de verdad, ese camino desprendía una vibra muy pesada, aparte lucía muy tétrico, tanto así que por unos momentos me arrepentí de haberle pedido que nos fuéramos por ahí. Frecuencia paranormal Buenas noches amigos de Frecuencia Paranormal. Conocí recientemente su proyecto, gracias a que me lo encontré por casualidad en Spotify. Verán, yo trabajo como paramédico en Iguala, Guerrero. A lo largo de mis años de servicio, he sido testigo de un par de sucesos a los que, por más que quiero encontrarles una explicación lógica, no logro hacerlo. En esta ocasión les contaré algo que me sucedió allá por el 2014. De hecho, tenía casi un mes de haber entrado a trabajar. Ocurrió durante la madrugada de un sábado. Nos mandaron a atender una llamada proveniente de un fraccionamiento ubicado a las afueras de la ciudad. Resulta que hubo una pelea entre dos sujetos. Uno de ellos resbaló y se golpeó la cabeza. El lugar estaba algo retirado de donde estábamos, especialmente porque teníamos que rodear otros dos fraccionamientos. Tardaríamos en llegar. A pesar de ello, éramos la unidad disponible más cercana a ese punto. Así que nos pidieron que nos diéramos prisa. Ya en el camino, le mencioné a Iván, quien era uno de mis compañeros y también el conductor de la ambulancia, que yo conocía una brecha de terracería que nos sacaría directo al lugar donde teníamos que ir. Era un atajo, por así decirlo. Él se quedó en silencio algunos segundos. Y luego me pidió que le avisara en qué parte desviarnos. Minutos después, cuando íbamos por la carretera, él estuvo a punto de doblar para entrar a un fraccionamiento. Su idea era atravesarlo y luego entrar a un segundo fraccionamiento. Cruzar este. Y finalmente llegar al destino. Esto era tan complicado como suena. Implicaba hacer varios giros por las calles internas. Y por ende hacer más tardado nuestro trayecto. Ahí fue cuando le pedí que no diera vuelta. Que se siguiera derecho. Y es que la brecha que conocía estaba más adelante. Y esta rodea todos esos fraccionamientos. Da entrada al que era nuestro destino y a otras comunidades todavía más alejadas. Nos ahorraría muchísimo tiempo. Él se mostró bastante dubitativo. Pero le dije que confiara en mí. Así que me hizo caso. Momentos después le señalé el punto donde iniciaba la brecha a la que me refería. De inmediato noté que se alteró. Y algo sorprendido me preguntó. ¿Es por ahí? Sí, así es. Es en ese camino que se ve allá adelante. Me imaginé que se había inquietado porque es un camino que cruza el monte. No está alumbrado y no hay casas por ahí. Es muy largo y oscuro. No te asustes. No pasa nada. Yo ya he tomado este camino antes. Esta brecha te saca varios fraccionamientos de por acá. De hecho en uno de esos vive mi exnovia. Yo tomaba este camino de vez en cuando para venir a verla. Tú tranquilo. Conozco bien estos rumbos. A pesar de ello noté a mi compañero muy indeciso. Pero al final accedió y terminó por doblar en aquel desolado camino. La vereda era muy angosta. Apenas si cabía la ambulancia. Pues la vegetación invadía ambos costados. Y de hecho. En más de una ocasión las ramas de los árboles rasparon la parte trasera de la unidad. A decir verdad. Ese camino ya estaba mucho más descuidado. Como si ya casi no se usara. Y pensándolo bien. Para ese entonces ya tenía más de tres o cuatro años que ya no pasaba por ahí. En todo el trayecto mi compañero iba bastante tenso. Confieso que yo también me sentí un tanto incómodo. De verdad. Ese camino desprendía una vibra muy pesada. Aparte lucía muy tétrico. Tanto así que por unos momentos me arrepentí de haberle pedido que nos fuéramos por ahí. Recuerdo que en ese momento Iván y yo gritamos asustados. Pues cada uno iba concentrado viendo hacia el frente. Y bueno. Ese era Julio. Quien como siempre. Todo el tiempo había permanecido en la parte de atrás de la ambulancia distraído en su celular. A él le explicamos todo el asunto del atajo. Pero pareció no tomarle mucha importancia. Pues luego volvió a la parte de atrás a seguir entretenido con su teléfono. Después de todo él era así. Alguien muy despreocupado. Pero a fin de cuentas. Alguien bastante hábil y entregado a su labor. Una vez que se llega el momento de socorrer a alguien. Luego de esto avanzamos en silencio yendo a toda velocidad. Y por fin. Luego de algunos minutos logramos salir de ahí. Le dije a Iván que girara en otra vereda. Y esta pronto nos sacó el fraccionamiento al que nos dirigíamos. Así que simplemente recorrimos algunas calles. Y llegamos con la persona que estaba lesionada. Cuando llegamos al lugar. Había unas 15 personas reunidas alrededor del herido. De inmediato lo revisamos. Se había dado un golpe muy fuerte. Y era seguro que necesitaría suturas. Pues la herida era bastante grande. Además. Según nos dijeron. El hombre había convulsionado debido al golpe. Lo que nos preocupaba era que todavía seguía inconsciente. Y aún continuaba sangrando un poco. Nosotros les dijimos que era necesario llevarlo al hospital para que lo atendieran de forma más adecuada. Y sobre todo. Para que le hicieran algunos estudios. A fin de descartar secuelas o daños más graves. Pues un golpe en la cabeza de esa magnitud es un asunto sumamente delicado. En el momento podrías aparentar estar bien. Pero al rato. Podrías estar muerto. Así pues nos apresuramos. Y uno de sus amigos subió a la ambulancia junto a él. Julio se quedó atrás con ellos. Para ir tomando los datos del paciente e irlo cuidando. Al evaluar que éste iba estable dentro de lo que cabía. Yo me subí al asiento del copiloto. Como siempre. Iván iría conduciendo. De regreso no quedó de otra que tomar la vereda por la que habíamos llegado. Pues no teníamos tiempo que perder. Ya casi a medio camino. Escuché que Iván pegó un grito y frenó en seco. Yo bastante confundido. Comencé a preguntarle desesperado qué era lo que pasaba. ¿Ya viste lo que está adelante? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Fíjate el medio del camino! Cuando fijé la mirada hacia el punto que me señaló. Sentí que la sangre me bajó de golpe hasta los pies. Mis ojos no daban crédito a lo que contemplaban al frente. No sé si me lo vayan a creer. Pero había una extraña criatura a medio camino. Tenía forma humanoide. Era de color gris claro y estaban cuclillas. Dándonos la espalda. No tenía vello ni portaba algún tipo de ropa. Era extremadamente delgado. Sus huesos se marcaban por debajo de la piel. Por la postura en la que estaba resaltaban sobre todo los de su espina dorsal. Cualquiera podría pensar que se trataba de una persona con problemas mentales y en un extremo caso de desnutrición. Pero no. Su aspecto no era para nada humano. Ni siquiera el de uno en tales condiciones. Todo esto que les cuento fue en cuestión de segundos. Pero en ese momento. Esa criatura volteó a vernos con unos grandes ojos en color amarillo. Abrió su boca y lanzó un aterrador grito bastante agudo. Luego. Vimos que esa criatura dio un gran salto y desapareció por completo. Perdiéndose entre el monte. En ese momento Julio se asomó por la puerta que conecta la cabina con la parte trasera de la ambulancia. Preguntando qué era lo que estaba pasando. Pues había escuchado nuestros gritos. Nosotros le dijimos que un animal silvestre se nos había atravesado. Tuvimos que mentirle para no alterar al paciente y a su acompañante. Pues para entonces. Afortunadamente el primero ya había recobrado el conocimiento. A fin de cuentas Iván decidió avanzar. Y continuamos a toda velocidad. En el trayecto. Ambos no dijimos ni una sola palabra al respecto. Más bien hicimos como si ninguno de los dos hubiera visto nada extraño. Por su parte. Julio iba en la parte de atrás haciéndole preguntas al herido. Más que nada para asegurarse que estuviera bien y que no volviera a desmayarse. Continuamos avanzando lo más rápido que podíamos. Hasta que por fin llegamos al hospital más cercano. Donde dejamos al paciente. Dimos parte de todo lo requerido. Y luego nos solicitaron volver a la base. De camino hacia allá íbamos todos en silencio. Hasta que Julio comenzó a hacernos preguntas. Sabía que le habíamos mentido con aquello del animal silvestre. Iván y yo volteamos a vernos. Y luego de sentir con la cabeza. Comencé a contarle todo lo sucedido. En esta parte de mi relato. Me gustaría poder darles una explicación de lo que era aquella cosa. Pero la verdad es que no la hay. O por lo menos. Nosotros no lo sabemos. Nunca antes habíamos visto algo similar. Ni siquiera yo que anteriormente usaba ese camino para ir a casa de mi exnovia. Si hay alguien que me esté escuchando y sepa que fue lo que vimos. Me gustaría que pudiera dejar su opinión en los comentarios. De hecho existe una grabación muy vieja que ronda en internet. Donde un grupo de jóvenes se encontraban en el bosque a un supuesto ángel caído. Les juro que lo que vimos era algo bastante similar. No me atrevería a decir que eran la misma criatura. Pero es más que nada para que se den una idea de lo que vimos. A pesar de su aspecto aterrador. La verdad no creo que se tratara de una criatura peligrosa. Pues en ningún momento intentó hacernos daño. Al contrario. Cuando ese ser nos vio. Se alejó de un solo salto y ya no volvimos a verlo. Sé que esta no es una historia tan aterradora. Como muchas otras de las que ustedes comparten en este espacio. Pero si nos asustó mucho saber que existen cosas así. Sueltas por el campo. Y bueno. Esta es solo una de tantas experiencias que me han ocurrido trabajando como paramédico. Si les interesa este relato. Con gusto les puedo platicar más. Muchas gracias por escucharme. Y saludos para todos ustedes. Y para toda la comunidad de Frecuencia Paranormal. Si este video fue de tu agrado. Por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse. Por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias. Experiencias. Relatos. Y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes. Dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes Frecuencia Paranormal.